Música Puedo decir que Bolivia es un hermoso país con hermosos paisajes y lo mejor de todo es la calidad del pueblo boliviano Ustedes nos han llenado de calor, de amor, su corazón tan noble Nos han hecho sentir de verdad muy cómodos y gratos en la visita por acá Respeten sus raíces porque son maravillosas, sus culturas y tradiciones Es algo que los debe de hacer sentir muy orgullosos Tienen mujeres impecables con una belleza no únicamente física sino integral Que es lo que justamente buscamos como Miss Universo Internacional Que la belleza aparte del exterior se pueda transcender a esa belleza integral Que cree un impacto también importante alrededor del mundo Feliz, contenta y por supuesto regresaré a Bolivia con muchísimo más tiempo Para poder disfrutar de su hermoso país Porque como Miss Universo 2023 es uno de los legados que quiero dejar Y es que como latinoamericanos iniciemos a creer en nosotros Iniciemos a creer en que podemos hacer un cambio importante en nuestro país En nuestra comunidad Y por supuesto que no existe un límite para hacerlo por el mundo entero Y tienen el valor de la hospitalidad y servicio en sus corazones Un valor muy importante y que realmente significa mucho para mí Y como también lo mencioné que no hay límite para la mujer Lo mencioné justamente en mi respuesta de Miss Universo Es porque creo fielmente en nosotras Creo en el poder que existe en cada una de nosotras En la voz que tenemos Porque también sé que somos un volcán Un volcán que al explotar va a crear un impacto trascendental Y por supuesto creo en Bolivia Creo en la mujer empoderada que existe acá Y que va a luchar por traer esa esperanza Esa luz y esa felicidad a todos ustedes con su primera corona Recuerden que con amor, con pasión y con entrega Los sueños sí se hacen realidad Quiero ser una productora audiovisual Soy comunicadora De hecho inicié y descubrí esta pasión En un certamen de belleza En donde quiero confesarles que yo no sabía hablar en frente de una cámara Pero mi pasión se encuentra detrás de la cámara Se encuentra en crear, innovar y exponer las maravillas que existen en el mundo A través de documentales, de productos cinematográficos Y por qué no también con una agencia de publicidad Quiero también desempeñarme en las diferentes ramas de mi profesión Como comunicadora, escritora, podcast Y bueno, que las puertas del mundo se abran Amén La primera, la oración Antes de dormirme y al despertar Lo primero y lo último que hago es agradecerle a Dios Agradecerle por todas las oportunidades que me brindo en el día Y agradecerle por las oportunidades y actividades que me esperan Y siempre pedirle a Él Que me dé la dirección, la sabiduría Para continuar con este trayecto Y que sueñen, sueñen en grande Y a pesar que incluso tu familia te diga No, ese sueño no se va a volver realidad Así no es la vida No digas sí Porque cuando el sí se dice sí es más poderoso Cuando crees en que se puede volver realidad Se va a volver realidad Que mi niña interior siempre está muy presente en mi vida Y es porque muchas veces esa pequeña Janice Tuvo muchos no a su alrededor Y a pesar de que lloraba Por eso es que me ven llorando mucho Porque es la pequeña Janice Porque es la pequeña Janice llorando Siguió luchando Siguió creyendo Y a pesar de que la querían detener y cortar sus alas Tuvo alguien importante en su vida Dos ángeles Uno que me cuida arriba Y a mi mamá Poniendo su lomo en mi espalda Para ser ella Raquel Cornejo Es una guerrera Es mi madre A la mamá Que hice mamá El día de la mamá En Nicaragua Una mujer que es inspiración para mí Una mujer que ha dado el todo por el todo Por sus hijos Su familia Y una mujer Que hoy en día Puedo decir Que es un ejemplo A seguir para mí Mamá Te amo Mamita Te amo Gracias por creer en mí Y por formarme Y por ser hoy quien soy Porque gracias a ustedes